El debate en el Consejo Municipal de Arauca en materia de seguridad se suspendió porque la secretaria del Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, no asistió. Algunos concejales reprogramaron la sesión para el próximo 27 de noviembre de este año. El debate de control político que se realizaba en el Consejo Municipal de Arauca fue suspendido porque la secretaria del Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, y el departamental Carlos Pinilla no asistieron. Realmente, Carlos, hay una inconformidad por parte de nosotros como corporados y es la falta de respeto que hay por parte de los secretarios de gobierno, tanto departamental como municipal, en no asistir a este debate en el cual no queríamos más que aportar y enriquecer un poco la seguridad de los araucanos. Están mal acostumbrados los secretarios a que si no son citados no asisten a estos debates. Realmente es triste porque, como lo dijimos inicialmente en el cuestionario, queríamos enriquecer, trabajar y de alguna u otra manera mostrarle a los araucanos que estábamos organizándonos para un plan de contingencia para este diciembre, para que los araucanos tengan un parte de tranquilidad en estas fiestas diseminadas, pero resulta que no. No asistieron. Ellos, quienes son la parte fundamental de este trabajo, asistieron a las fuerzas militares, asistió a migración, pero no asistió secretaria de gobierno municipal y secretaria de gobierno departamental. El concejal citante Frey Zocadagüit manifestó que los secretarios de gobierno municipal y departamental solo enviaron un oficio excusándose por que no podían asistir. Y lo más triste es que envían un oficio hoy excusándose la secretaria municipal. Hoy a las ocho de la mañana nos envía un oficio excusándose y el secretario departamental no le importa, no le dio el Arauca, no le interesa, lo más mínimo lo que pasa aquí en el consejo municipal porque ni siquiera se manifestó diciendo que no iba a asistir. Son ellos la parte política de esta reunión en la cual necesitábamos su asistencia para poder tomar decisiones con la fuerza pública y no asistieron. ¿Qué les duele a Arauca? El municipio y la gente está cansada, está colapsado el municipio. La calle 20 está vuelta a nada con las carruchas en las calles, la plaza de mercado, el foro de libertadores. Son temas tan esenciales que queríamos tocar y nos llegan con un informe hoy a las ocho de la mañana. La señora no es justo, no es responsable por parte de los secretarios de gobierno. El líder político aseguró que la solicitud de moción de censura por parte de uno de los concejales hay que esperar que pueda suceder. Sí, escuche la participación del concejal Oscar Franco en la cual solicita la moción de censura. Esperaremos a ver qué va a pasar con eso. Yo creo que no podemos ser apresurados a directamente hacer una moción de censura, pero pues estaré esperando qué proposición a la del concejal Oscar Franco para tomar decisiones acerca de ese tema. Al parecer los secretarios de la administración municipal le estarían tomando del pelo esa la comunidad y no al consejo. Creo yo que no es tomarle de pelo a los concejales, sino es tomarle de pelo a los araucanos. No es ser responsable con la situación que estamos viviendo en Arauca. Nos quedan dos meses importantes en el desarrollo de este municipio. Esos secretarios son hasta el 31 de diciembre o hasta que el alcalde los deje como secretarios y deben ser responsables a esto. Nosotros como corporados sesionamos cuatro meses en el año y no es justo que cada vez que lleguemos al consejo los queramos invitar de una manera responsable, pero tendríamos que recurrir a una situación porque ellos están mal acostumbrados a que no asisten a las invitaciones sino citaciones. Es triste eso. Secretario de gobierno departamental, usted fue secretario de gobierno aquí en el municipio y sabe que nosotros aquí en el consejo tocamos temas que realmente le interesan al pueblo. También es un llamado para que la comunidad asista a estos debates. Se hizo esta invitación con ocho días de anterioridad y como lo ve Carlos no asistió a la comunidad. Es importante que todos asistan porque es que nosotros no estamos jugando, estamos buscando velar por la seguridad, por la tranquilidad de sus hijos, de sus sobrinos, de sus familiares, incluso de ustedes mismos. La secretaria de gobierno municipal Lourdes Castellano fue citada nuevamente para el próximo 27 de noviembre. Quedó citado a la secretaria de gobierno, invitado al secretario de gobierno departamental y de las fuerzas militares a migración para el día 27 de noviembre del presente mes. Los integrantes de la fuerza pública fueron los únicos que asistieron al debate de seguridad en el consejo municipal de Arauca. Gracias por ver el video. Gracias.